Bueno, pues aquí estamos con un Charted 1 Remasterización para Playstation 4, capítulo 12, que antes dije que era el 11, y bueno, lo habían dejado aquí en la lucha, wow, jajaja, vale, que había empezado super mal, lo habían dejado aquí. Vale, un joñón de la madre. Vale. Jajaja, escopetazo. Tenemos que ir con cuidado con el... el tío cabrón ese. Vale, otro menos. Carro. Estás muerto. Vale. Vamos. Ah, hacen respawn las balas. Vale, 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 perfecto. Bueno, va bien saberlo porque de esa forma nos podemos acercar luego. Vale, perfectísimo. Vamos. Ahí está. Vale, hay que estar atento con el top tueste. Vamos. Cambio, ¿no? Vale. Vale. Perfectísimo. Vale. Podrían haber granadicas o algo, ¿no? Pero... Vale, perfecto. No hay nada, ¿no? No parece... Tenemos un arma solo... No parece que haya nada escondido, ¿no? En ningún sitio. Más que nada, porque estamos ya en la recta final y... Vale, segunda aleada. Vale, pues... Vale. No sabía que era un... Quick Titan Event. ¡Wow! ¡Qué... 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 Hasta que Vale Hostia Vale Ya esta, se va Vale No me dan mal para, vale Bueno, me dan mal para otro tipo de arma Vale, no podemos ir, no podemos subir a ningún sitio Aquí puede haber alguna cosa No? No me jodan La lluvia está guapa, ¿eh? Vaya, hombre, pensaba que habría alguna cosa escondida, pero... Ya no tienes dónde esconderte. La verdad es que no. ¡Erena! ¡Presiona! ¡Joder, Nathan, qué tonto que eres! ¡Oh! Me he quedado sin... ¡Mierda! ¿Ahora qué? ¡Eres tío! ¡Joder! Que ponía que cuando tenía el punto, podías esquivarlo, pero... ¡Estás muerto, Rey! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Oh! ¡Ahora qué! ¡Uf! ¡Vale! ¡No sabía que era un quick time event! ¡No sabía que era un quick time event! ¡No sabía que era un... Vale, me he fregado! Vale, 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 vale. ¡No sabía eso! Vale. Venga, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí ven la buena. ¡Mierda! ¿He fallado? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ja, ja, ja! Vale, entonces, siempre es el mismo. ¡Coño! ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡No! 1, 2, vamos para allá vale, es siempre lo mismo venga, ahora si claro, hay que darle al principio joder, le he dado directamente al triángulo para hacer el puñetazo ya, creo que el triángulo no da el puñetazo me he equivocado ahí, he querido ir de listo aquí ahora si, ya se como funciona esto pensaba que al acercarte salía la secuencia pero no, no tienes que acercarte, dale el primer puñetazo y ahora ahí está era muy fácil Elena Elena santo cielo Elena vamos, puedes tenerte a pie estoy bien, estoy bien ¿estás bien? adiós capullo y con el con el dorado oh, dios mío vale, va a quedar cortito el final, pero pues sí, salvar al mundo, vencer al mal lo de siempre yo te digo pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías bueno, sabes conseguí guardarme una cosita su anillo toma pensaba que lo echarías de menos gracias de nada vaya concepto del romanticismo que tenéis Shuli caray vaya pinta deberíais ver a los otros conseguimos barco ya tenemos un barco sí, uno enorme este me gusta más Shuli eres un jodido bastardo lo tomé prestado de un par de piratas muertos no les importa sí siento que no tengas tu historia no, no pasa nada habrá otras me sigues debiendo una cuando quieras no, 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 no impresionante la música bueno, al final era cortito, ¿no? si no hubiese fallado tantas veces hubiese sido más corto, ¿no? pero bueno es lo que tiene, ¿no? cuando juegas la primera vez, ¿no? que te encuentras las cosas de golpe, ¿no? y no sabes bien ni cómo funciona pensaba que los quicktan eventos era un poco más como aleatorio, ¿no? pero no, no, son exactamente los mismos siempre, ¿no? y la forma de empezarlo porque ahora no sabía no tienes que darle al cuadrado, ¿no? para empezar el quicktan event pensaba que automáticamente salía, ¿no? como el anterior de la explosión pero bueno a la que te vas haciendo la idea de un poco de juego pues la verdad es que es bastante fácil bueno, a ver lo puedes complicar un poco he muerto 20.000 veces pero bueno también es verdad que no estoy acostumbrado mucho al control de una consola soy más de teclas y ratón pero bueno muy bueno un juego increíblemente bueno a pesar de que es un de que es una remasterización y hasta de que ya viene el reto cardo y que bueno es un poco holográfico de ya más viejunos para mí me ha encantado o sea me ha parecido todo magnífico tal y como está hecho todo o sea al nivel altísimo no me extraña que le dissen notazas a este juego porque es que se la merece y bueno pues hasta aquí he llegado un juego increíble la verdad que he contado bastantes tesoros pensaba que iba a encontrar muchos menos tesoros pero bueno creo que he contado 40 y pico de 60 47 por ahí no de 60 o sea bastante bien más faltan los cuantos que te da saber tienen que estar súper escondidos me imagino que como te pone el nombre del tesoro buscando alguna guía que te diga que tesoros buscas el que te falte y te bueno te dirá la localización y a lo mejor pues tienes que llegar hasta ahí no pasa que no sé exactamente si se puede rejugar los niveles o los capítulos específicos estaría bien poder jugar un capítulo específico simplemente para hacer el coleccionismo no tienes que repetir toda la historia porque pero bueno también los logros están hechos para que lo vuelves a rejugar y eliges otra arma y te pones a completar por lo que te falta con esa arma vale estamos viendo a ver si sale alguna cosa ah mira lo podemos cancelar vale no hay nada más a ver lo que hemos encontrado pero ah mira así podemos los capítulos vale si si completado en modo normal te solo los he encontrado mira 6 de 6 2 de 2 8 de 10 o sea bastante bien o sea los primeros lo hemos encontrado todo 2 de 2 8 de 10 2 de 4 3 de 4 o sea bastante bien 9 de 2 aquí no hemos encontrado ninguno bueno está bien esto porque sabes que te falta algún tesoro en algún sitio y dices pues por aquí tiene que haber algún tesoro 4 de 7 3 de 6 aquí me ha faltado bastantes en las tumbas bajo tierra 5 de 6 2 de 2 1 1 1 1 1 de 2 oro y huesos si esta era la de aquel de las columnas puede ser si no opo me ha faltado aquí en el último tramo desde que sales aquí hasta que llegue aquí me ha faltado un tesoro por aquí que raro no bueno está curioso pero bueno me han faltado muchos tesoros cuantos hemos conseguido 45 de 60 bueno no está nada mal me han faltado 15 15 de tesoros solo está bien recompensa esto es lo que nos han dado aspecto 33 de 47 recompensa nada mal aspectos podemos solo en el menú principal vale este objeto camiseta pirata mercenario en el menú principal que me estás contando seleccionar armas este objeto no puede ser abuelo que no puede activarse en el menú ah vale interesante elegir modo de presentación blanco y negro color sepia filtro de nueva generación que será esto galería de ilustraciones muy curioso modificaciones mundo de espejos hostia movimiento rápido rotar el mundo cámara lenta cámara super lenta munición infinita bajas de un tiro interesante los extras estos son los tesoros que hemos encontrado y estas son las medallas cazafortuna genial 55 tesoros y todos encuentran la reliquia extraña wow mata 20 enemigos con el combo brutal bueno esto es ir haciendo en cada enemigo intentándolo matar y ya está mata 5 enemigos con xeotimos con el combo brutal vale es lo mismo que este pero mata 20 enemigos atacando cuerpo a cuerpo por detrás pues tiene un montón de logros pero bueno no está nada mal ah mira estadísticas carrera normal ah vale y estos son en plan las carreras y estos son lo que hemos hecho total de enemigos tratados 676 joder disparos 4500 madre mía precisión de impacto 56 bueno ese es mi total de tiro a la cabeza 179 joder nada mal eh bueno pues nada lo dejamos por aquí muy cortito pero bueno es el final del juego así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis que podéis dejar los comentarios su carencia o lo que queráis que os gustaría ver en el canal y todo eso en los comentarios así que nada hasta el siguiente vídeo 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 CC por Antarctica Films Argentina